Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Comunidad Informativa te ofrece reportajes, temas de corte religioso, entrevistas, entre otros temas de interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Con el decreto presidencial número 324-20 emitido el pasado 16 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader designó al gabinete que conformaría su gobierno para el periodo 2020-2024. Por consiguiente, bajo ese decreto quedaron iniciadas las funciones del actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. En los últimos años, este ministerio junto a sus incumbentes han dado un flaco servicio al país. Recientemente, entre el mes de febrero y marzo, la nación se escandalizó al enterarse a través de denuncias de comunitarios y de profesionales de los medios de comunicación de cómo en la provincia de Peravia, Baní, desaprensivos destruían el monumento natural conocido como las Dunas de Baní, único en el Caribe y Centroamérica. De acuerdo a imágenes vistas en la prensa nacional y denuncias de periodistas de la zona y comunitarios, fueron extraídos miles de metros de arena de las Dunas de Baní y, según dicen, las autoridades de Medio Ambiente y Recursos Naturales desconocían la mala práctica. En cuanto al municipio de Nígua, en la provincia de San Cristóbal, no ha sido la excepción. A pocos metros de la desembocadura del río Nígua y de las costas del anchuroso mar Caribe, municipios de esa demarcación han denunciado en varias ocasiones de que se observan diariamente varios vehículos conocidos como trimotos extraer decenas de metros de la arena de la orilla de la playa próximo a los cuadritos, violando claramente lo que dispone el decreto 571-09 que crea el Área Nacional de Recreo Boca de Nígua y esto pasa día y noche ante la mirada indiferente de las autoridades de Medio Ambiente nombradas en esta demarcación. Las imágenes muestran las huellas de los vehículos, cómo dejan la zona cada vez que entran y llevan gran cantidad de materiales. Toda esta área está siendo destruida por desaprensivos que claramente violentan la Ley 64.000 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Toda la zona del Área Nacional de Recreo Boca de Nígua es considerada como turística debido a la trascendencia histórica de los monumentos que posee, por ejemplo, la Casa Blanca de Trujillo, el primer ingenio de América y el balneario del dictador donde este pasaba sus momentos de óseo, conocido como la playa Los Cuadritos. El residente Félix Ventura, quien es vicepresidente de la Junta de Vecinos de Boca de Nígua, manifestó. Esta problemática que nos acoge o nos atañe hoy es para denunciar la extracción de arena de la orilla de la playa, la arena de la Pleamar, que unos trimotos están acabando con eso y la gente del CEMPA no hace su trabajo, no están haciendo nada para mejorar esto, para ayudarnos a evitar esto. Son cinco y seis viajes de arena diario, dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Entran a las seis de la mañana y lo sacan público ya esa arena. Han acabado. Ahí está la muestra, el desastre ecológico que se ha llevado toda la arena. Señores, tenemos un encargado de medio ambiente que el pobre tiene las manos atadas porque la gente del CEMPA no lo apoyan, no colaboran con él. La subdirección regional, provincia de San Cristóbal de Medio Ambiente, tiene a este joven atado de mano. Lo tienen bloqueado totalmente. Este muchacho es infuncional, pero es por su causa de ello. No lo apoyan, no le dan el apoyo que necesita. José Echavarría es una persona que tiene el deseo de trabajar, pero los jefes de San Cristóbal no le ayudan, lo tienen bloqueado. Y el CEMPA, esa gente no trabaja, esos guardias no trabajan, esa gente no hacen su trabajo. Producto de la extracción indiscriminada que hacen los desaprensivos, en el mes de marzo, comunitarios encontraron una gran cantidad de huevos de tortuga caray dejados al descubierto, causando así un daño irreparable a la biodiversidad. Hay que señalar que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene en esta área el Banco de Semillas Nativas y Endémicas. En ocasiones se ha visto al ministro visitar la zona e invitar a otros a que vengan. El municipio de Nígua, que tiene lugares maravillosos. Y la verdad es que la República Dominicana tiene tesoros muy bien cuidados y que necesitamos conocer. Les invito próximamente a la ruta ecoturística. Sobre el Área Nacional de Recreo Boca de Nígua, lo más reciente que se ha sabido es la vista pública que realizó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso Nacional, donde una comisión encabezada por el alcalde Jorge Carela, Willy Pérez, Karina Zoriano, Marlenin Román y un servidor, escuchamos de los congresistas el contenido del proyecto de resolución sometido por los diputados Margarita Tejeda y Tulio Jiménez para que esta área sea tratado como tal, como el Área Nacional de Recreo Boca de Nígua. Ha sido una lucha apenas arriesgada. Para nosotros es un aliciente. No podemos describirlo aquí, por cuestiones de tiempo, lo que significa esta vista pública. Apelamos a la sensibilidad humana de las autoridades de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de San Cristóbal y, ¿por qué no?, la del gobierno central, para que se detenga ya este crimen medioambiental que se está cometiendo en la Hacienda María, en el municipio de Nígua, contra el Área Nacional de Recreo Boca de Nígua. Alfredo Arias, Comunidad Informativa, rumbo a su tercer aniversario. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!